Ay, mi bebecita, qué cosa más rica Esa mulatica con esa cinturita Ella tiene todo, ella es muy bonita Su tipo soy yo, nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, eh. Qué guapa, eh, 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 ven, vamos a beber. Quiero que tú te pongas trucha y nunca te venden el revés. Echa pa' acá que vamos a vacilar, todos los cuerpos que tengo los voy a gastar. Ven que vamos a chocarle. Te suba con una foto picante para inovidar. Mami ¿qué teres tú en esa cinturita que tiene un clic, clic, plan? Qué cosa más rica tú matas la pista rompiendo, es con ese cuerpo perfecto. La noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto. Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh. Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh, guapa, eh, eh, guapa. Una malvada le encanta el billete Nadie me la quita Nadie me la quita nadie me la quita, nadie me la quita, nadie me la quita, nadie me la quita. Guapa eh 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 eh, guapa 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 eh eh eh. Que guapa eh 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 eh, ven vamos a beber, quiero que tú te pongas trucha en usted o en el revés. Guapa eh 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 eh, guapa eh eh eh, guapa eh eh eh, guapa eh eh eh, guapa eh eh eh.